¡Sakura! 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 ¡Suscríbete al canal! Este es el vídeo que se eerste. El canal no viene a Inno, eso se lo haces desde hoy. . Bienvenido a Harajuku. Aquí venden crepes. Aquí vendrán ropa. Aquí vendrán más comida. Y ya sab... Allí hay un... ...¿yküaacc? . ¿Quieres...? ¿Por qué hay una entrada...? No quiero entrar ahí todavía. ¡Wait a minute! ¡Hola! Bueno, esto es un asco. ¿Voy a pudrirme en este lugar? Ni siquiera puedo invocar el poder para absorber el performador humano que está enfrente mío. Bueno, no soy muerto. ¿No tengo poder? ¡Jodido! Quiero volver a la idolación. Eso es curioso. No esperaba encontrar una idolación ahí sin más. ¡Venden ropa! Andrew Tokyo es una tienda que lleva ropa de la industria del entretenimiento. También tienen varios posters que solo pueden ser ganados en la lotería. A ver qué ropa vendéis. School Life, Shiny Field, Sky Blue Smile... School Life, esto... Lo mismo sin máscara. Es muy caro todo, ¿eh? Esta ropa horrible... Y... Esta ropa menos horrible. Vale. Eh... No voy a comprar nada. No veo nada que me llame la atención, la verdad. Y esto por ahora es Harajuku. Venden ropa. No solo en un niño. Vamos a hablar con Toma. Vamos a ver si podemos sg.. Salvo que me pedan luchar... letztof. No debería poder hacer toma y su asa. Tengo que cuidar de mi hermanito. Mamá me ha dicho que me quedo al lado de su mientras he ido a comprar. Pero terminé de pintar mi libro y ahora estoy aburrido. ¿Sabes dónde puedo encontrar los colores que mi mamá siempre me da? Siempre los obtiene de las revistas. Si me traes uno, tendré algo que pintar. ¿Dónde se supone que tengo eso? ¿Dónde se supone que tengo eso? ¿No eres? ¿Para dónde están? ¿Quién le haces? ¡Susuki! ¿Tienes tiempo? ¡Susuki, leo! ¡Colera! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Ven conmigo! Parece que no vamos a tener que luchar ya que no me piden nivel, por lo que es, hey! Eh... Lo que quería hablarte es sobre chicas. ¿Hm? ¡Eso es raro! ¡Eso es raro! ¡Jamás pensé que te deberías decir eso! ¡Eso es así! Si... De modo que necesito que me ayudes con algo. ¿Qué está haciendo el monstruo genoma aquí? No... ¿Qué? ¡Ah! ¿Que? ¡Ah! 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 ¿Que? Vio el show en la tele. Lo que me dijiste la otra vez era mentira. ¡Qué, en esta parte! Estaba satisfecho en un show tan patético en un lugar como este. Y encima haciendo el rol de villano también. ¡Qué! Bueno, no es como si importase. Tan solo escupiste todo eso. No es como si tuviese las esperanzas puestas en ti para empezar. Espera, Toma. ¿Qué? ¿Me vas a pegar a un niño? ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento mucho! ¡Ten solo quería que sonríes! ¡Es por eso que no pude evitar mentirte! ¿Y por esa razón? ¿En serio? ¡Qué tontería! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo sonreír! ¡Así que est disruptivo! ¡Me he habitado! ¿La madre? No. ¿ Shelby? No la madre siempre lo cud No hay nada bueno en este mundo. No hay nada bueno en este mundo. En este mundo... Es imposible que puedas sonreír en un mundo como este. Si... 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 Seré un auténtico héroe y te haré sonreír. ¡Esto es lo que quiero hacer! No... Estás mintiendo otra vez, ¿verdad? Tal vez es una locura, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Esa es mi promesa para ti! ¡Eso es por eso que quiero que confieses en mí una vez más! ¿Una promesa? ¡Eso es! ¡Así es! ¡Que tontería! Toma gana muchos puntos guays en estas conversaciones de apoyo, debo decir. Toma está ganando muchos puntos de ser guay. ¡Eso es! ¡Eso es! Es un estudio... ¿Verdad? ¿No? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Como en que... que... que clare esto... que... que hablo en serio cuando digo esto... En realidad ahora... Para el siguiente show, tengo una parte sin la máscara como Kyomakiba, el tipo que se transforma en Raiga. Pero... Es que... Lo Igon... ¿Acaso de ponerte alguna máscara cuenta como transformación? ¡No es esto! ¡No es esto! El que haces que el productor quiere atraer a la audiencia femenina para aumentar la cantidad de gente que lo ve... Por eso decidieron que tener a un guerrero sin máscara aparecer, pero el actor original no pudo presentarse. De modo que me eligieron como el sustituto. Parece que el director de Raiga habló y dijo, ¿por qué no usar ese crío? Eso debe decir que pienso que confío en ti. Pero... El listón está muy alto. El actor de Hyouma es un chico joven y popular, con mucha fama alrededor. Es un éxito entre las mamás y las niñas jóvenes. Si voy a ser su suplente, tengo que aprender como autor de una forma que gane sus corazones. Entonces, ¿qué tal? Por eso necesitas ser carismático y tener confianza. Pero... No sé cómo hacer eso. Cuando lo miro online, todo el mundo dice que es mejor tener a un compañero. ¿Y eso quiere decir...? Por favor, ven conmigo a ligar con chicas. No sé si. No sé si. No sé si. Lo que te parece... Si quieres hacer algo mejor que te parece, ¿no? Como es, ¿no? ¡Gracias! ¡Vas a la hora de las chicas, yo! ¡Has 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 de las chicas! ¡Has de las chicas, yo! ¿Donde hacen algo de las chicas... ¿Has de las chicas? ¿Has de las chicas, ¿no? ¡Vamos a Harajuku! ¡Ven a Harajuku! ¡Ven a Harajuku cuando estés listo! ¡Vamos a Harajuku! ¡Vamos a Harajuku! ¡Vamos a Harajuku! ¡Vamos a Harajuku! ¡A Harajuku! ¡A ver qué vamos! ¡A ver qué sale de aquí! ¡Ha hecho delante de Anzu! ¡Con lo que aquí está! ¡Ah, ahí está! ¡Empecemos, Izuki! ¡Claro! ¡Ah, si! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡El personaje es diferente! ¡Es muy bueno! ¡Pues de Tivo! ¡No puedo simplemente ligar con chicas como si fuera yo mismo! E-Ey, ¡hoy! Eh, ¿quieren tomar algo de café con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh, Yitzuki? ¡No necesitamos un motivo! ¡No necesitamos un motivo! Hmm... ¡Cierto! ¡Oh! ¡Oh! Pero... ¡No os conozco! ¡No necesitamos un motivo! Entonces... ¿Por qué no cambiamos el tema? Así nos podremos conocer los unos a los otros, y podemos ir a por café en otra ocasión. ¡Cierto! ¡Fututsuki! ¡Fututsuki! ¡Suscríbete! Hmm... ¡Bien! ¡Claro! ¡Fututsuki! ¡Hum! 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 ¿Susuki? ¡Hum! ¿No puedo creerme que lo hayas hecho de forma tan natural? ¿Eh? ¿Es así, Tatodoro? ¿En realidad lo he hecho? ¿Eso, es así? ¡Sí! ¡Es ese tipo de tipo de tipo de tipo! ¡No se, es que no se ha mal por su cabeza! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Pero a la siguiente! ¡Nos vemos! ¡Que tal de esa mujer? ¡Intentaré hacerlo yo! ¡Suscríbete! Ya... ¿Que tal? ¿Como también? ¿Que tal de esa mujer? ¡Que tal de esa mujer! ¡Que tal de esa mujer? ¡Que tal de esta mujer! ¡Vamos! NO! ENTRE QUE ES UN TÉ. TENGO HUNTAGUE! ¡Vamos a beber un café! ¡Haja! ¡Eso es sólo! Estaba muy divertido. ¿Y qué te hace? ¡Si! ¡Ahora se quiere decir que estás preocupado con un buen negocio! ¿Nos vas a cambiar? ¿¡¿En serio?! ¡En serio?! ¡Itsuki, eres muy bueno! Pero, tu te interrumpias de que te interrumpas en tanto tiempo con el teatro. ¿Es cierto? ¡No! Tienes que estar con tu comillas. Toma, ¡continua esforzándose al máximo para hablar con confianza! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Esperar tu respuesta! ¡Hemos hablado con bastante gente! ¿Cómo te sientes? ¡¿Cómo te sientes? ¡Ahora lo entiendo! Para ser un chico con confianza he hecho el valor para enfrentarme al rechazo. Xagaya se llevará muy lejos. Y, ¡la verdad de transformarse en una persona diferente! ¡Vamos! Ignorad haber hecho que hay una puta idol en la cierta atrás vuestro. ¡Esto ha sido un tanto... ¡ah! ¡Pero bueno! ¡Fa-ya-ya-eh-Beey! ¡Vamos! ¡Los amigos! ¡No te has ido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡A continuación! ¡No! ¡No! No, 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 no... Todos los edificios de Desd Steven. ¿Puedo volver? Pues sigue, solo llegamos luego. Según este, ahora mismo se ha olvidado. Quiero volver a continuar. ¡Por qué estamos creando algo? ¡Que se puede volver! La nueva función... ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Llenos invadidos. ¡Aplausos para la transformación! ¡Aplausos para el objetivo! ¡Aplausos para el objetivo de Mártirán! ...No se entienda. ¿Por qué? No lo entiendo. Simplemente... no puedo comprenderlo. ¿Qué es Caín? ¿Qué ocurre, Caín? ¿Por qué debe un hombre que quiera convertirse en un héroe? ¡Es un héroe! ¡Es un héroe! ¡No! ¡En este mundo, en el mundo no hay ningún momento! ¿No hay ningún paso necesitar para los héroes en este mundo? ¿No? ¿Es bien? ¿Es aceptable? ¿No? ¿No? Es aceptable continuar poniendo mi fe en ti. Para ser sincero, estoy muy preocupado. Realmente acabas de decir eso. No hay nada que preocuparse. Puede que no lo parezca. Pero siento que estoy haciendo progreso. ¿No? Entonces, continuare observando un poco más. Tú eres un maldito, pero... No es el tipo de hombre que... ...se echaría atrás cuando hace una promesa. ¡Pero por supuesto que no! Ese chico no obstante, me recuerda a ti. Especialmente, el brillo de superforma. No, 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 no. ¿Eso? ¿Eso es? ¡Eso es importante! ¡Vamos! 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 ¡Hazlo con un monstruo genoma! ¡Hazlo con un monstruo genoma! ¡Hazlo con un monstruo genoma! ¡Oh! No, 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 no! ¡Hazlo con un monstruo genoma! ¡Espera! ¡Pero yo cuando que vengas, vengo a salir a volverme! ¡Hazlo con un monstruo genoma! ¡¿Cuien eres? ¡Hazlo con un monstruo genoma, ¡Suscríbete a nuestro gran alcalde! ¡Hazlo con un monstruo genoma! ¡Yes! ¡Hazlo con un monstruo genoma! ¿Eso es el gran alcalde y suena? ¿Estáis todos bien? ¿Y las chicas, qué? ¿Qué tal las chicas? ¿Estáis bien? ¡Ven a mí, monstruo genoma! ¡Protegerlos del futuro de los niños y a estas hermosas señoritas! ¡What the fuck! ¡Deja de decir esas cosas! ¡Ah, Dios mío! ¡No puedo creer que estés diciendo eso! ¡Ah, Dios mío! ¡Es hora de concentrarse! ¡Pero pensar que está en todo traje! ¡Hey! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos a caer! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, no puedo creerlo! ¡El futuro de la ciudad, ¿no? ¡No puedo creerlo! ¡Y si no puedo creerlo! La reacción de la audiencia femenina ha sido impresionante. Algunos dicen que eres mejor que la lectora habitual. Supongo que valió la pena tenerte de compañero. Él es... ...me pregunto si lo está viendo. Oh, ¿el niño? Le vi cerca de la audiencia. Estaba enganchado al show. He, he, ya veo. Por eso, Toma... ¿Por qué estás tan preocupado por él? Ah, es cierto. No tienes que decirlo si no quieres. Solo que porque somos amigos, no necesito saberlo todo. No, no es un secreto ni nada por el estilo. Me has ayudado con un montón de cosas, de modo que quiero que sepas eso. Y yo, por lo tanto, que no te preocupes. ¿No? ¿No? No sé si. Él... ...a chico me recuerda a mí cuando tenía su edad. En realidad, me dijeron que en aquel entonces, mis padres en la edad y ellos tuvieron algo más deuda para mantener a mi abuela. A mí me crió mi abuela... ...me hacían bullying en el colegio por eso, y perdí la fe en el mundo. Tanto como es que tanta fe como un niño podría perder, por supuesto. Pero entonces vi a ese héroe en un show de televisión y eso me daba valor. Me salvó. Todas las semanas algún viano malvado aparecería y todas las veces siempre casi derrotaba al héroe. Pero el héroe siempre se enfrentaba a los villanos sin perder la esperanza. Un héroe tiene que ser alguien que pueda dar valor y felicidad a los otros. Quiero ser alguien como ese. También por ese crío. Serás un héroe. No me cabe duda. Ah, gracias, Setsuki. ¡Jobbe completado! La magia-bilidad de Frensar. Tomas se ha convertido en sustituto profesional. Performance especial. ¡Gayas Whisper! Vale, vale. Hablar con Tsubasa. Y para el siguiente episodio haremos la historia ex que nos ha dicho Tiki. A ver qué tal. Llegamos mucho tiempo sin avanzar. Siento que llevamos muchos capítulos sin avanzar la historia. Eso es un montón del side-west. ¿Dónde será Tsubasa? ¿Dónde será Tsubasa? Esa es la historia principal, esas son las setas. Vale, estarás en Shibuya. Sibuya. Vale, eres de la parte central, la entrada normal. Debería llegar bastante rápido aquí. No eres lo bastante picaruela, Tsubasa... De eso iba esto. Ahí está, Tsubasa. ¡Yetsuke! ¡Ah! ¡Itsuki, has venido! ¡Quiero hablar contigo con algo! ¡Tienes tiempo! ¡Abriendo tu corazón! ¡Claro! Tengo un show para un anuncio de bebidas de refrescos, básicamente. Dentro de poco será el quinceavo aniversario de Amrita Gal. ¿Amrita Gal? Sí. El anuncio de Amrita Shower es un anuncio para la Amrita Shower. Supuestamente es el primer paso para los nuevos talentos. Supongo que será la quinceava Amrita Gal. ¿Eh? ¿Amrita Shower? ¿Es la misma Amrita Shower que se vende en los supermercados? ¡Eso es increíble! ¡Veo un montón de esas! ¡Veo un montón de esas! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¿Es bueno? ¿Mi sabor de sabor? ¿Es bueno? ¿Nos vemos? ¿Sí? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Eso es bueno? ¿De acuerdo? ¿Estás bueno? Es decir, un hombre con un hombre que no se puede seducir a la audiencia. ¡Hey, Itsuki! ¿Qué haría que hacer para aprender eso? Eso es, es decir, una actitud sugestiva. ¡Oh! ¡Toma-kun! ¡Gracias, Sussu! ¡Ah! ¡Es que no hay tiempo libre! ¡Es que no hay tiempo libre! ¡Hey, Isuki, ¿dónde estáis? ¿Para dónde estás? ¿Que no hay una actitud sugestiva? ¿Que te refieres con eso? ¡Oh! ¡No tienes mucho misterio! ¡No tienes que pensar en que alguien sienta que estás interesado! ¡Que no tienes la más misma oportunidad contigo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, Toma-kun! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Qué? Estamos poniendo a Kusususus. ¡Susupi! ¡Susupi! ¡Esto es un gato! 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 ¡Gracias! ¡Esto es un gato! No, 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 no. Entiendo que Shibuya tiene muchos pasos de peatón, excepto todo eso, pero es incómodo. Ahora me agarro. ¡Hitsuki! He encontrado a nuestro diablillo. Yo, Subasa vive. Consiguié mi persecución. OK. Vale. Lo has encontrado. ¿Dónde? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Bueno, por favor, espero que te pique a ver más. Con cuenta, nosotros nos vamos a tratar de meter. ¡Qué, qué, qué! ¿Qué? ¡Eso es un gato! ¡No vayamos! ¡Soy un gato más fuerte! ¡Ay! ¡Que! Me gustan como un gato muy grande, ¿no? ¿Dónde está esa criatura maligna? No, en serio, ¿dónde está el gato? Esto es una saliva de Shibuya. El mapa de Shibuya es horrible. Principalmente por la cámara. Pero bueno. ¡Maiko! No encuentro al gato. ¿Me echas un cable? No lo vas a hacer. Parece que tus recuerdos... Se te hacen un lío el dolor a ser, ¿verdad? Me da una impresión de que no hubo realmente... No recuerdo lo que ocurrió durante este desalboroto. ¡Maiko, estoy ocupado! Estoy buscando una criatura maligna. Y no la encuentro. No se quiere dejar encontrar y que progresemos la historia. Como maligna criatura que es. No, en serio. ¿Dónde está el maldito gato? La cámara no ayuda en absoluto. No hay nada fino a la cara. No hay nada fino a la cara. No hay nada fino a la cara. No hay nada, pero... No hay nada fino a la cara. Pero bueno, no hay nada. Y desastro, no hay nada fino a la cara que no me gustara. ¿Así? ¿somé esto? Tenemos una amistad. Hay muchas personas que no me llevan a apoyarnos. ¿Has visto a un gato? ¿No? Vale. ¿Has visto a un gato? ¿Has visto a un gato? ¿No? Vale. ¿Has visto a un gato? ¿Te que me ayudas con el gato? ¿Sabes que puedes visitarme cuando quieras en el Bloom Palace? ¿Es muy bueno? ¿Súper a un gato? ¿No? ¿Duos? ¿Qué tal? ¿No quiero que lo vivas? No quiero que lo vayas en casa. ¿Que es lo que quieres? ¿Estás tremendo? ¿Que es lo que he visto? Te lo puedes he visto. ¿Te he visto a un gato? Y si... No me olvides de escuchar. Ha... ha... No es nada relevante. No es nada relevante. Es verdad que no es la razón por que elanoro murió. Es una persona muy訂bora. ¡Súper, dime! ¡Suscríbete! ¡No puedes revisar nada! ¿¡ºCatuto para el que nos para contar con ninguna mía?! ¿¡Los zapatos culpados con amigos donde podamos contar con mis amigos!? ¡No puedes saberlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el canal? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Toma, ¿qué quieres? ¡Estoy buscando un maldito gato! ¿Eso es un gato? ¿Es que no lo ves? ¿Es que no lo ves? ¿Te vas a ir? ¡Nada! ¡Estamos buscando un GATO! Me estoy volviendo loco, de verdad. Nadie me ha dado una pistón después... ¿Un Little Devil? ¿Dónde estaba? Creo que está cerca del Gihomart. Pues al Gihomart que vamos. ¡Cem! No, pero no. No, pero no. Si no, no. En el callejón cerca del Hi-Ho Mar. No, no. Si, no, no. No, no... No, no, no. ¡Pero veras! ¡Subasa! ¡Ayúdame! ¿Qué hago? R- ¿Por qué no sabes con que digas? R- ¿Cabe? R- Es una locura extraña a la vez como un gato muy chulo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Es increíble! Creo que... Uuumm... 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 ¿Tu? ¡Parapepe! ¿Qué pasa? No sé por dónde viene, pero puede que lo encuentras si miras los caijones de por aquí. ¡Está delicioso! ¡Oh, Dios mío! ¡Subasa, en serio ha sido comer crepes y no me has imitado! Pero no te preocupes, no me olvides del Little Devil. He comprado este crepe como cebo para el gato. Lo usaré para conseguir capturar a mi presa. ¡Yay! ¡Oh, Dios santo! ¡Hitsuki! Lo que estaba persiguiendo resulta que no era un Little Devil. Era... Era... ¿Qué animal es el Raccoon? No sé cómo se dice Raccoon en castellano. ¡Ah! ¡Eso llevó mi crepe! ¡Ah! ¡Subasa, me estás dando muchos vibes a Navi, que lo sepas! Con los jo... ¡Más que nada por los crepes! ¡Más que nada por los crepes! ¡Humas que nada por los crepes! ¡Eso es un guito! ¿Has visto a un gato?! ¡No! ¡Vale! ¡Que te peten! Esa chica aquí. Ah, nada. Me estoy volviendo loco buscando un puto gato. Odio a los gatos. ¿Por qué tengo que perseguir a un maldito gato? El plan de conseguir un canto perder... ¿Y eso? ¡Esto es lo que hemos visto! ¿Y si? ¡Esto es lo que hemos visto! ...Para... ...que no me va a dar la cuna de un niño. ...se muestra el niño que está en el mundo. ...Para... ...parece que el Little Devil aparece aquí. Llamar a Tsubasa... ...Llamar a Tsubasa. Que asco. Como va por tu lado... ...Mal... ...tengo pisos donde puede aparecer Little Devil. Es increíble, Hirsuki. ¡Menudo detectivo estás hecho! ¡Eres el Watsun de Shibuya! ¿Qué? Estar esperando delante de la farmacia. Por cierto, Watsun es el doctor. Ya, porque ella es la Holmes, que no te enteras, Hirsuki. ¡No te enteras, Hirsuki! ¡No te enteras, Hirsuki! ¡Doki, doki, 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 doki! ¡Escutado! 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 ¡Oh, ¡Escutado! 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 ¡Gracias, Hirsuki! ¡Hola, Little Devil! ¡Oh, ¿cómo te va? ¡Ah, ¿cómo te va? No, 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 no... Ah, ¿no? ¿Puedo crecerlo? ¿Puedo crecerlo? Es lo que... Así es, ¿no? Si, si, se ha ganado de perderse... ¡Suscríbete al canal! Es el hombro de la batalla. ¡Ah, si no! ¿Qué pasa? Hey, ¿qué pasa? ¡No es ridículo! ¡No es ridículo! ¡Ah, ¿no estás malo? ¡Rosan, que hay un niño excéntrico! ¡Mirad que compito en nivel especial que soy! ¡Para que sacarte una foto en una neta! ¿Pero qué es lo que me parece? ¿Que es lo que me parece? ¿Que es lo que me parece? Es una gran concentración. ¿Que no está asustada por todos los mirones? Ah, ¡Kiria! Como que se ha dicho un poco de un comentario, ¿Quién va tan lejos solo por un comentario hecha por un director? ¡Absurdo! ¿Pero qué es lo que me parece? ¿No tienes que decirlo así? ¿Tubasa va muy en serio con todo esto? Sí. Lo sé. Puede ser muy temeraria, pero también es muy diligente, porque quiere ser algo más grande. Por eso es fuerte. Creo que Subasa va a transformarse en una forma inesperada. Yo también... ...ponerme las pilas. ¡Sí! ¡Lo he entendido! ¡Lo he entendido! ¡Lo he entendido! Entender lo que el otro quiere, pero no dárselo por completo. ¡A la vez que no dejarles sin ninguna sola pista! ¡Esto es lo que el encanto demoníaco quiere decir, ¿verdad? ¡Esto es lo que el encanto demoníaco quiere decir, ¿verdad? ¡Esto ha sido muy estúpido! ¡No podría haber sido algo serio! ¡No! ¡Un pinche gato! ¡Hemos estado quince, veinte minutos buscando un maldito gato! ¡Oh! ¡Nosotros! ¡No puedo! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Solo bueno! ¡Pero que nos hagas la pila! ¡No puedo! ¡Gracias! ¡No puedo! ¡No puedo dejarla! ¡No puedo dejarla! ¡No puedo creerlo! ¡Marco! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡¿Dur? ¡Dur of a Lure! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Eso es el correcto? No lo sé. Es la respuesta correcta. Pero no. Me refiero a la respuesta correcta. ¿Eso es? ¿Puede el resultado de la publicidad? ¿Eso es lo que lo he hecho? ¿Eso es lo que me busca? ¿Puede la publicidad? Si lo haces, me quedo sin duda. Si, la forma de seducir en el corazón de alguien. ¡A ti eso se te da muy bien! ¡Reclutas a la mitad de Shadow Dragon, Shida! Si, si, no tenia ni idea de como cumplir esa tarea. Parece algo muy, muy dificil... ¡Shida, por favor! ¡Shida, por favor! ¿Crees en la primera vez en el amor a la primera vez? ¡El pobre Roger que lo embaucaste para que se uniese! ¡Es así, ¿verdad? ¡No se lo entienden! ¡No se lo entienden! ¡No se lo entienden! ¡Supasa! ¡Pero si, 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 si! ¡Supasa! ¡Gracias, Shida! Si, 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 si... ¡Si, si, si! ¡Si, si, 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 si! ¡Si, si, si! ¡Si, si, si! ¿Hm? ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Sí! ¡Eso es bueno! La quinceava Amrita Girl... La quinceava Amrita Girl, excéntrica a la luz del día. ¿Eso es bueno? Suasa empezó con una imagen pura e inocente, y ahora apunta a ser una idol picarilla que le da a los chicos. ¿Eso es? En la dimensión es lo que aparece en la Violeta Girl. ¡N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N ¡¿Qué? ¡¿Qué? No me preocupes. ¿Tú sabes que la espalda está realmente en la espalda? ¡Hm! ¡¿Qué? 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 ¿Qué? ¿Pero lo harás? ¡¿Lo harás?! ¡No! ¡Oh! ¡Pero es genial! ¡No! ¡Ahora sí! Estamos en fin de los años 1... ¿Ahora sí? ¿Qué? ¡Y eso ya está! ¡Ahora sí! ¡Y al lado de aquí, Izuki! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Ahora sí! ¡No te han gustado! ¡Oh, no! ¡Ahora sí, Izuki, es...! ¡Ezuki, es una persona de la sangre! ¡Qué rico! ¡H um! Por cierto, la ropa que se anunció era bastante chula. Vamos a dejarlo aquí. Solo queda hacerlo de Tiki. ¿Qué será para el siguiente episodio? Pero, ¿quiereis rápidamente dejar a Yuku? A ver si tienen ropa nueva. Aunque sea la de Touma, por ejemplo. La de Touma también está muy chula. Si no puede ser, pues no será. Pero si puede, pues genial. Y... ¡Tené ropa nueva! Sí. El vestido es muy bonito, pero... No parece... Muy... Cómodo. A ver, coño, ¿qué hay? Que no se ve. ¿Qué llevas en el cuello? ¿Ese es el cuello? ¡Demasiado blanco! Llevas algo en el vestido, pero no sé qué. Hay como unas cuerdas. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo por qué en un lateral tiene... Como unas cuerdas colgando y en el otro no. Tú tienes esta ropa... Bien chula. Con extensiones. Ya te la voy a comprar. Me mola esta ropa. ¡Mai doari! ¡Vamos aquí! ¡Vamos a llegar! ¡No hay niña! Y nada más... Voy a comprar la... ¡Ah! ¡Que caro! ¡No hay niña! Pero... ¡é, no hay niña! ¡Esto es una pieza! Los trajes de novia y todo eso. Ahora, las próximas noches a ver si pasaré ahora.